Se cumple un año de gobierno de Emiliano García Page y es momento de hacer balance. Estamos para celebrar un año moderadamente contentos, sabemos que nos queda mucho por hacer, pero consideramos que el nivel de relaciones que además tenemos con quien nos ha apoyado en la investidura, me apoyó como presidente hace un año, es razonable, hablamos mucho, discutimos muchas cosas concretas, pero yo creo que compartimos la misma agenda y compartimos los mismos objetivos. Buena sintonía con Podemos en la que se va a intentar profundizar, según el presidente, a lo largo de esta legislatura. No es tan buena la relación con el Partido Popular que acusa al gobierno de incumplir su programa electoral. Emiliano García Page critica que Cospedal haya incumplido por su parte la única promesa que se le puede exigir, quedarse al frente de la oposición. Es totalmente falso que la acción del gobierno socialista del señor García Page en esta región haya cumplido el 37% de su programa electoral. Es totalmente falso, el señor García Page vuelve a mentir. Por Dios, a estas alturas tendrían por lo menos que explicar a la gente o pedir perdón a la gente por haber incumplido la única promesa que le era exigible, que era quedarse al frente de la oposición en la región. Me parece elemental. Para García Page se ha conseguido frenar, dice, la hemorragia de destrucción que comenzó el PP en la región y se ha pasado de un gobierno soberbio a uno cercano que escucha a todos. Confiesa también que durante este primer año su peor momento ha sido el incendio de neumáticos de Seseña y la decisión de relevar a la consejera de Educación al frente de su cartera por, asegura, motivos de salud.